Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Moreno, yo soy gerente de zona de la línea de acuicultura de la planta de Italcol Palermo. En este momento vamos a iniciar con la charla de reproducción, incubación y la agricultura de tilapia, ya que de aquí depende en gran parte o inicialmente depende en gran parte de un éxito en la producción acuícola como tal. Listo, iniciamos en primera medida con la selección de los reproductores, debemos tener muy en cuenta, digamos, de que aquí viene pidecría que queremos llegar a sembrar nuestras ganas piscícolas, le da que los reproductores, pues obviamente tengan características tanto físicas como genéticas para poder, digamos, llegar a ser una especie de cultivo idónea. La idea es que posea un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, o sea, no que sean animales tan largos, sino más bien relativamente anchos. Igualmente, que posean una cabeza pequeña, redonda, que tengan muy buena conformación corporal, que manejen un buen filete, que tengan cabeza pequeña, que se libre de toda malformación. Obviamente, no se ve reproductores, reproductores que tengan de pronto problemas en su boca, que dificulten la incubación. Ojalá que sean cabezas de lotes, que cuando separamos o vamos a adquirir un plato de reproductores, pues, escoger los animales que siempre van más adelante que los otros. Y en este caso, pues, que estén sexualmente maduros. Para el caso de la tilapia roja, pues, obviamente que tenga muy buena coloración, que ojalá que esté libre de manchas el animal. Recordemos que la tilapia roja, pues, es un híbrido, entonces que hay un cruce de diferentes especies, entre ellas la tilapia anilótica, ¿no? Y que puede llegar a generar problemas también en sus crías por el tema de mucho animal manchado, y por eso escasillado en el mercado también en el momento de la venta. Como hablaba, no queremos animales con deformidades, porque, pues, genéticamente, posiblemente, también puede pasar este material genético a nuestras crías y, pues, tenemos problemas en el momento de la venta de los alevinos. ¿Cómo diferenciamos el sexo de las tilapias? Bien sea tilapia anilótica o negra o tilapia roja, pues, siempre hay diferenciación sexual como tal en su papila genital. Un reproductor maduro es un adulto que se identificaba en estado óptimo para iniciar el proceso de reproducción, ¿sí? De manera natural o de manera controlada en el caso de la incubación artificial. Aquí podemos mirar la diferenciación del sexo como tal del macho y la hembra. El macho presenta siempre dos orificios como tal. Presenta un poro anal, es donde el animal, pues, bota las excretas, las heces fecales, y un poro urogenital, por medio del cual, pues, va a excretar, pues, la orina y también va a excretar en el seme que necesita para la reproducción. En la hembra, la hembra cuenta con tres orificios, también el poro anal como tal, tiene un poro, tiene un orificio genital como tal, y tiene un poro urogenital por donde se necesita la orina. Entonces, el poro urogenital, pues, es un poro, la verdad, muy pequeño, es casi no visible a los humanos, es un poro casi que microscópico, pero, pues, con los reproductores, pues, ya maduros, pues, es muy fácil diferenciar la papila genital en ambos casos. En el caso de la hembra y en el caso del macho, que nos va a identificar que, en realidad, si los animales están ya listos para la parte de reproducción. La hembra, pues, siempre en la papila genital, pues, se encuentra una hendidura perpendicular al eje del cuerpo, una hendidura horizontal, que es la que diferenciaría como tal el macho de la hembra. La mayoría de especies de tilapias que se usan para reproducción o para cultivo como tal, pues, los sexos se diferencian a simple vista, debido a lo que hablamos de la papila genital, esto se logra, pues, casi siempre por encima de los 60, 50, 60 gramos de peso, pero, pues, se ve mucho más, es mucho más apreciable cuando los animales están ya sexualmente maduros o en estado, pues, digamos, de madurez ya, y son animales mayores, ojalá de 150 gramos en adelante. La papila genital es una abertura entre el ano y la letanal, por donde los peces expulsan sus huevos o el semen, en el caso de los machos, y que las hembras se evidencien el grado de maduración sexual. Siempre en una hembra, la papila genital va a estar más agrandada, va a estar más redonda y más pronunciada que en una hembra que no está madura. Los machos, por lo general, siempre van a tener la papila genital, pues, igual, no hay tanta pérdida en este caso. En aspectos reproductivos, a diferencia de otras especies, las tilapias, pues, tienen una reproducción muy prolífica, o sea, que se reproducen en abundancia, ¿sí? Esa condición, pues, ha hecho en que, en que, pues, que la reproducción se lleve a gran escala. Es importante, es importante señalar que esos animales se reproducían a muy temprana edad, son animales muy precoces, es decir, que se puede ver de animales maduros a partir de los tres meses, a los seis meses de promedio en edad. Todo también depende mucho de la temperatura del agua y las condiciones como tal ambientales que tengan en el sitio. En conteo de larvas, más o menos en animales de 200 gramos se han llegado a contar hasta 370 larvas ya closionadas, como tal. Eso indica que más o menos por cada gramo de hembra se puede esperar 1.8 larvas en promedio. Pero la viabilidad de estas larvas, como tal, ya, o la sobrevivencia, depende mucho de las condiciones ambientales del estanque. Y, pues, en muchos casos la viabilidad en las larvas como tal, se está hablando de un promedio de 0.5 larvas promedio ya de viabilidad por hembra, por gramo de hembra. Entonces, más o menos para cuando un cliente o cuando un productor quiere hacer una planificación de la empresa piscícola, pues, sabemos que un promedio de una hembra de 200 gramos puede dar más o menos unos 100 animales, unos 100 alegrinos efectivos como tal para efectos prácticos ya en el cultivo. Entonces, tanto el tilapia roja como el tilapia milótica, ambas especies son las que más se manejan en el mercado como tal. Ambas especies son especies incubadoras bucales, esas hembras guardan los huevos fertilizados en su cavidad bucal. Y esta característica hace que la sobrevivencia como tal de los huevos sea mucho mayor que de pronto en otras especies. Estamos hablando por encima de un 80% de sobrevivencia de huevos en el caso de que llegamos, de que queremos de pronto realizar la incubación por medios artificiales. Tienen unas imágenes de las, de la incubación que se maneja. El tamaño ideal de los reproductores, pues, ha establecido más o menos que el pico máximo de producción se logra a partir de animales que tengan de peso promedio 160 gramos hasta los 300 gramos aproximadamente. Animales más pequeños logran reproducción, animales de 60 grados con la rápida reproducción, pero entonces esto puede verse afectado el crecimiento óseo de los animales, de los reproductores por inicia muy temprana edad. Después de los 300 gramos o un poco más, pues, se ha visto que la motilidad espermática en el macho se ve un poco afectada, ¿sí? Y en la hembra también se identifica que las hembras también presentan taponamiento del oviducto, lo que hace que no puedan llevar a cabo su función de ovoposición o de postura de gozo como tal. Entonces, en general los animales que se dan ya un promedio de casi que 400 gramos adelante de peso en la parte reproductiva, pues, presentan diferentes inconvenientes, pueden presentar, no es generalizado, pero pues, igual, pueden presentar inconvenientes de manejo en la parte reproductiva, en la fisiología reproductiva, lo que hablamos ahora. Son peces que son, de pronto, un poco más delicados para todo lo que tiene que ver con manejos de traslados, de pesajes, de muestreos, ¿sí? Y en todo lo que tiene que ver con la producción intensiva de los alevinos, en este caso, que es lo que estamos hablando. En toda estación piscícola, por lo general, se debe contar con un plantel de reproductores permanente para la parte, para lo que es reposición de animales. Siempre, en todos los manejos que se hacen en la parte de reproducción, o la parte de reproductores, pues, puede haber una pérdida de animales importante, en algunos casos, o de pronto, que se puede llegar a algún problema que no queremos que se presente en alguna granja, y que presente una mortalidad grande. Entonces, el ideal es que cada planta de producción, pues, maneje por lo menos un 25% del total del inventario que maneja la parte de reproducción, ¿sí? Tanto en machos como en hembras. Eso quiere decir que, más o menos, si la granja puede manejar, o maneja mil animales en reproductores, entre machos y hembras, pues, debe tener por lo menos unos 250 reproductores, en la talla promedio ya de producción, entre 150 a 200 gramos de peso, para reponer cualquier faltante del grupo principal que se pueda presentar. Es obvio aclarar que este grupo de reposición, pues, se debe encontrar, o puede permanecer separados por sexo, ¿sí? Y, pues, para no tener una sobrepoblación en los estanques. Y cuando el pez ya haya llegado a una talla promedio de 60 gramos, lo ideal es que el alimento balanceado, pues, no debe contener un nivel inferior al 32% de proteína, ¿sí? Y esto con el hecho, digamos, que queremos que los animales, y también, digamos, se debe alimentar con una porcentaje de masa, no superior al 2% como tal. Lo que queremos con los reproductores es siempre no llegar a engordarlos, no llegar a que ellos depositen tanta grasa sobre su parte reproductiva, y más bien manejar una comida, pues, especial para reproductores, que lo que hace es que beneficia este proceso. Y tal como manejamos una línea que se llama Mojarra 34 Reproductores, es un producto, pues, que viene especialmente para eso, para que los animales incrementen su parte reproductiva. Todos los alimentos que se manejan, tanto en animales superiores como en fisicultura, deben tener un contenido importante de seleno y zinc, para que son los que aportan como tal en la parte de reproducción, ¿sí? En la parte que el animal, de pronto, tengo un mejor ciclo de reproducción. Con una relación de energía-proteína, se busca especialmente que el padrote no se engorde, lo que hablamos ahora, y que no deposite tanto excesivo tejido graso alrededor de sus órganos reproductivos. Eso debe ir acompañado, obviamente, con un porcentaje de biomasa no muy alto en el tema de alimentación, para lo mismo. Lo que queremos aquí es que estos animales no son manejados como una especie de cultivo de engorde, sino, obviamente, que tenemos que darle una excelente calidad de alimento en proporciones más bien controladas. En las características sexuales de la maduración, en las características sexuales de la tilapia, esto, pues, hablamos, encontramos que debemos tener excelentes características fenotípicas y notípicas. En genotípicas, sabemos que tiene que ver con el color del animal, con que no tenga manchas, con que no tenga malformaciones como tal físicas, ¿sí? Que tenga, de pronto, buen filete, que tenga cabeza pequeña. En genotípicas, pues, ya hablamos todo lo que tiene que ver con comportamiento de crecimiento, comportamiento de conversión alimenticia, etcétera. La idea es que los animales, aquí hay un ciclo en que los machos, aproximadamente de 4 o 6 meses, ya están maduros sexualmente. Las hembras son un poco más precoces en la parte de madurez sexual. Se pueden estar con las hembras de 3 a 5 meses en la parte ya sexualmente maduras. El tamaño óptimo para la reproducción, hablamos que era de 160 gramos en adelante, es como lo ideal para poder ya adecuar los reproductores para iniciar el ciclo. Tenemos la temperatura de SOB óptima que tiene que ser por encima de 26 grados. Lo ideal sería de 27 a 30 grados centígrados promedio para lograr un éxito en cantidad de larvas viables como tal. El fotoperiodo también influye. La idea es que la duración del día solado sea amplia. En los casos donde las zonas son muy templadas, son muy frías, pues obviamente la reproducción se va a disminuir bastante. Los ciclos se van a alargar mucho más en el tema de las posturas de las hembras. También es importante en el tema de la maduración, de que haya presencia del sexo puesto al usted incluir los dos sexos en un mismo estanco, en una misma zona de reproducción, pues esto va a propiciar para que los animales se maduren mucho más ligero y comiencen la postura. La fecundidad promedio de los huevos por cada SOB por hembra, un promedio de 200 a 400 huevos por de SOB. Esto también va muy relacionado con el tamaño de las hembras en algunos casos. La vida útil de un reproductor oscila promedio entre uno a dos años, siendo los machos los que debemos de cambiar casi siempre en primera instancia. Las siembras promediales, digamos, aguantan siempre un poco más el tiempo de vida útil. Y la proporción de siembra que se recomienda manejar en los reproductores, pues es de dos a tres hembras por cada macho. Eso dependiendo mucho de la producción que se quiera manejar. Hay clientes que manejan una hembra por un macho por cada tres hembras, o hay personas que manejan uno por cada 2.5 o uno por cada dos hembras. El tiempo de comasón promedio de la tilapia oscila entre tres a cuatro días para ya comenzar la etapa de la pareja como tal. Los tanques de reproducción es importante que no se manejen estanques tan grandes. La idea sería manejar estanques un promedio de 500, 600 metros cuadrados, máximo hasta 1.000 metros cuadrados. Todo esto para facilitar lo que tiene que ver con la pesca de las larvas o el tema de traslados. Por lo general que sean estanques rectangulares, que pronto si se hace la pesca de larvas, pues que se pueda facilitar mucho en poder hacerla. Estanques redondos, por lo general, no son muy viables para el tema de reproducción en el caso de la pesca por larveo. Importante en algunas granjas se maneja la caja de pesca, maneja la caja de pesca para reproducir las larvas que queden al final, en el momento de poder desocupar un estanque, y también para el tema del traslado de los reproductores. Es muy importante para asegurar una producción alta y constante, monitorear muy bien y con frecuencia los parámetros fisicoquímicos del agua. En estos casos, los reproductores son animales que necesitan contar con una calidad de agua ideal. En cuanto a nivel de oxígeno, temperaturas, es importantísimo acá, en ese caso. Niveles de pH adecuados y también niveles de amonio, pues aunque el ciclo de ellos es muy corto, entonces el nivel de amonio no se subiría mucho en ese caso. También es muy importante contar, ojalá, con un sistema de mallas en antipájaros para evitar de pronto pregación en las camadas de las larvas, como tal, los bancos de larvas que se puedan ver en el estanque, y obviamente también los reproductores adultos que son, por ser estanques relativamente bajos en profundidad, también se vuelven muy susceptibles a que cualquiera pueda pregarlos. En las siembras reproductores, lo ideal, pues ya hablábamos, hay que recomendar sembrar más o menos un macho por cada dos o tres hembras. En ese caso, lo ideal es no exceder entre 0.6 y 0.8 kilos de biomasa por cada metro cuadrado. Recordemos que en un cultivo de engorde, pues estamos por encima de 1.2, 1.5 kilos por metro cuadrado, ya que el exceso tanto de biomasa como de animales o de reproductores, pues puede disminuir la postura. Más o menos se recomienda trabajar entre 1 a 2 veces por cada metro cuadrado en lo que tiene que ver con la parte de reproducción. Es necesario, pues en algunas granjas los manejan, en otras granjas no, que es tener un plantel de reproductores de reemplazo. En algunas granjas pueden descanso los reproductores, un periodo de descanso más o menos de una semana, ¿sí? Esto ya casi no se ve a nivel de granjas, ya ahorita se ha tecnificado más la producción, se maneja un alimento adecuado para los animales, para los reproductores, para que todo el tiempo o constantemente están produciendo. Entonces, pero pues igual es un tema que se manejaba anteriormente, pues alguna finca todavía lo maneja. Entonces, la idea es que este plantel de reproductores de reemplazo es ponerlo a producir mientras que los otros se encuentran en periodo de descanso. Ya en el caso de apareamiento y fecundidad, luego he sembrado a los reproductores en el estanque, ellos más o menos se acostumbran unos dos, tres días a sus alrededores como tal, ya se adaptan al nuevo hábitat o al estanque que van a quedar. Los machos siempre son los que eligen el sitio del desove, ellos delimitan el área como tal que van a trabajar, pues con movimientos agresivos, detienen el territorio de otros machos que puedan llegar a ocupar su terreno o algo. Los machos construyen los nidos en forma de bateas, en especie como el platón, sobre el sustrato que en este caso que estamos hablando son los fondos de los lagos. El tamaño de los nidos parece ser que está en relación con la talla del pez, entre más grande el animal, pues los nidos van a ser más grandes y más profundos, pero se circula más o menos que el área como tal oscila entre unos 20 y 30 centímetros de cada nido de los machos. Entonces, cuando las hembras andan cerca de los nidos, pues si están maduras ellas entran como tal al nido, si no están maduras no lo hacen. Después hay una serie de cortejos como tal que realizan los machos, las hembras ponen los huevos en el piso donde son fertilizados por el macho y con el semen. Y una vez suceda esto, pues las hembras toman los huevos en la boca y se retiran del nido. Según lo que se ha estudiado, los machos en el momento del cortejo, pues presentan, en el caso de la filápia roja y también la filápia milórica, presentan una cloración como más en toda y vistosa, lo que también hace mucho que las hembras pues entren al nido como tal para reproducción. Los machos siguen cuidando el nido, atrayendo a las hembras para poder aparearse. Ya con la boca con huevos o llena de huevos, la hembra busca aislamiento, evita el contacto con otros peces. El periodo de incubación tarda aproximadamente de 3 a 5 días. Todo esto depende mucho de la temperatura del agua como tal. Después de la eclosión, o sea, de la postura de los huevos, la hembra sigue protegiendo sus larvas durante otros 4 o 5 días más. Estamos hablando que aquí desde que la hembra comienza su incubación hasta que el animal rechorbe sacovitelino. Estamos hablando casi de unos 8 o 10 días en tiempo. Esto lo hacen en la incubación o después de la eclosión, la eclosión quiere decir que ya nace la larvita. La larva entonces rechorbe sacovitelino dentro de la boca de la madre y la hembra lo protege también del peligro que puede acarrear sus pequeñas larvas. Luego, pues las larvas son liberadas lentamente por la madre. Estos van formando un cardumen de peces como tal en la superficie del agua y buscan siempre a las orillas por el tema de la baja profundidad, pues el tema de temperatura también. Durante el periodo de incubación las hembras prácticamente no comen. O sea, es muy notable una granja reproductora. Una granja reproductora es cuando hay proceso de incubación siempre el consumo de alimentos se baja. Las hembras por general siempre se aislan y no se alimentan y pueden perder fácilmente algún tipo de peso promedio en cada ciclo. La hembra estará lista para parrearse nuevamente una semana después de que ella deja de cuidar a sus hijos. Entonces vemos que según los 10 días anteriores, más a semana más, aproximadamente una hembra se reproduciría cada 10 kilos o cada 21 días en un estanque. Por eso es tan importante en esos casos cuando en las granjas de engorde como tal, el tema de la reversión sexual es importantísima porque una o varias hembras tendrán un problema grandísimo después de que ya se encuentren maduras. Después de que ya sean las madres de los pecesillos, forman grupos de peces o bancos de peces que se han capturado ya con alguna malla fina para el tema de la parte de reversión sexual. Entonces, las larvas de las orillas, esto es para la reproducción natural como tal, no es incubación, estamos hablando por el momento de reversión natural. Entonces, las larvas se colectan al cabo después de unos 10, 12 días de que los reproductores se inician a trabajar o de que unimos los reproductores al momento de trabajo. Entonces, después de 10, 12 días ya se comienzan a ver bancos de peces sobre las orillas de los estanques. Es un tiempo que va muy de la mano con la temperatura del agua. Si el agua es más fría, el tiempo va a ser más largo. Estamos hablando ya por encima de 15 días promedio. La larva siempre se reconecta en las orillas porque ellas buscan, primero que todo, por la baja profundidad del tema de temperatura y también que comienzan a buscar la primera alimentación que fitoplancton y zooplancton para ellas. Aquí ese punto es importante señalar que el número de larvas cosechadas aumenta o incrementa con la frecuencia de la recolección. En estos casos se tiene o se tiene mayor número de larvas si se hacen pescas continuas después de los 10 días como tal de la recolección. De pronto esperar un tiempo de 20 o 21 días como tal para hacerlo. También aquí importante es porque las larvas recolectadas pues siempre deben ir por medio de un tamizaje, un tamizaje, una malla, se recomienda una malla de 3.2 milímetros de un talado de pulgar de diámetro para que la talla promedio de la larva sea inferior a 12 milímetros para que en esa talla como tal sea demostrado de que la larva aún no ha diferenciado sus gónadas como tal y se pueda llegar a hacer un cambio mediante la administración exógena de la hormona que se aplica en el alimento, ¿sí? o un atrofiamiento del sistema reproductivo como tal de la hembra para que sean machos. Ya el tema de obtención de larvas por incubación, es ese proceso utilizado por las granjas significadas en los países americanos como tal. Estamos hablando de Ecuador, de Colombia, Costa Rica, Honduras, Brasil. Entonces consiste a aprovechar como tal la característica de incubación bucal de las hembras para simular esto mediante una incubadora, una vasija cónica o en fibra de vidrio, los momentos de rotación que la hembra le imprime los huevos en su boca para que puedan explosionar. Los huevos son recogidos de las bocas de las hembras, esos huevos también son clasificados por color, ¿sí? Lo ideal es que siempre que haya un desoe para incubación artificial se clasifiquen los huevos por color. Amarillo es reciente fertilización y color marrón pues ya es pronto a eclosionar como tal. Aquí en las imágenes, más o menos amarillo claro, pues habla de 0 a 24 horas de fertilizados en lo que es la incubación local. Amarillo oscuro, estamos hablando de 24 a 48 horas de fertilizados. Y un color ya marrón, estamos hablando ya de más de 48 de fertilizados o por chismos a eclosionar como tal. Como primer punto, entonces para el tema de la reproducción por incubación artificial, pues hablamos de la pesca y la recolección de los reproductores. Se recomienda siempre realizarlo en horas de la mañana, donde no haya tanta presencia de sol. O si en la tarde se hace, pero pues igual que no sean días tan soleados para evitar temperaturas altas y estar en los animales. Se recomienda saber el inventario actual de los reproductores, siempre que se hace una pesca de animales, para tratar de revisar el 100% de ellos, el 100% como tal de las hembras. Lo ideal siempre es tratar de sacar la mayor cantidad posible de reproductores en la pesca, pues para aprovechar al máximo los huevos y saber cuántos animales o cuántas hembras efectivas con huevos en la boca o con larvas en la boca salieron. Se ha instalado una malla fina, en este caso pues un toldillo debajo de la red de pesca, debajo de la red donde quedan los reproductores, para evitar fugas de ovvas o larvas, porque ellos se senten presionados o amontonados, comienzan a expulsar de la boca los huevitos de las larvas y pues no son aprovechadas si no se colocó un material de estos. Como segundo paso, pues ya entraríamos a ver la revisión de la cavidad bucal de las hembras. Se debe revisar hembra por hembra, suagar muy bien la boca de todas las hembras para la reproducción de los huevos. Se debe supervisar, identificar si se presenta alguna anomalía en los reproductores, si de pronto se presenta algún tipo de enfermedad, algún problema, pues para mirar tratamientos colectivos, a ver, se debe estar trasladando constantemente las ovvas recolectadas para evitar mortalidad, eso no quiere decir que vamos a pescar los reproductores, a apagar los huevos y que vamos a estar todo el tiempo con las ovvas ahí dentro de los recipientes, ¿no? Toca estar periódicamente trasladando las ovvas recolectadas al laboratorio, donde está el personal encargado para eso. Más o menos se está hablando de cada 10 minutos, se está trasladando las ovvas al laboratorio. Ya entraríamos como tercer punto a lo que tiene que ver con el lavado y desinfección de los huevos. Los huevos se deben llevar con agua fresca al laboratorio. Ojalá agua limpia, no agua limpia en un estanque. En muchos casos ocurre que el personal de producción siempre resaca agua limpia en un estanque para poder echar los huevos ahí. Ojalá se mantenga con agua limpia. En el laboratorio ya se separan por su estado como tal, los huevos. Se hace un proceso de limpieza de impurezas como tal, porque siempre llegan residuos de peces, de esos caracoles o cualquier material vegetal que pueda ir. Le das a limpiar, limpiar todo eso. Y luego se hace un proceso de infección. Hay diferentes formas de hacer desinfección. Hay formalinas, hay yodos, sal marina. Inclusive hay gente, hay unos productos de peróxido también que están utilizados peróxido de hidrógeno para el tema de desinfección en larvas o en huevos para incubación artificial. La desinfección, la idea es que se haga un sistema de hidratación moderado. En pronto, en muchos casos lo manejan como todos los sitios de acuarios como tal. ¿Para qué? Para evitar que el oxígeno se baje por debajo de 5 partes por millón durante el proceso y evitar la muerte del huevo o las larvas que se lleguen a manejar ahí. Seguimos con incubación. Ya después de todo este proceso de lavado y desinfección de las larvas o de los huevos como tal, perdón, la idea es colocar, por lo general siempre se manejan incubadoras de 3.5 a 4 litros. Sí, le voy a hacer a esas incubadoras más o menos poner unos 500 o 700 ml de huevos. A ellas les caben mucho más. Yo incluso he visto que le echan hasta un litro, un punto más, unos puntos de ml o litros de huevos como tal. La idea de esto es no saturarlas en huevos. La idea es que se regule un flujo que garantice la movilidad de todos los huevos de la incubadora al menor flujo posible, o sea, que no sea tan brusco movimiento. La idea es simular lo que la hembra hace en su boca con los huevos. Siempre se deben constatar los flujos permanentemente en las incubadoras. Muchas veces la tubería se aira o con el aire parecido y el flujo de agua puede aumentar lo que provoca el estrés. Puede provocar un problema de mortalidad si el flujo se baja o si el flujo se pone muy brusco, muy rápido, pues también puede provocar que los huevos se boten a la bandeja y pierde movimiento y también se mueran. Aquí hay algunos ejemplos de incubadoras. Hay bien todos los casos, hay incubadoras muy artificiales en sistemas hechos muy regimentarios. Igual que funciona, pues igual ya depende de cada presupuesto, pero pues igual manejar bien todo lo que tiene que ver el flujo de agua de la tubería. Ya hay laboratorios más sofisticados como tal, pero pues muchas veces se realizan laboratorios muy grandes y con muy poca producción. Entonces, la idea es tener en cuenta, si se monta un laboratorio, pues cuánto es nuestra producción máxima que podemos esperar para sí mismo no ya hacer cosas más en el diseño como tal. Esto es unos videos cortos de... De la parte incubación, la incubadora es donde están los huevos como tal, ya después de haberse hecho el lavado y todo. Siempre vemos las alérgicas que quedan por ahí, ya que se puede funcionar, y ese tubo que se ve es donde bajan ya a la cadena, a la bandera de armazamiento para la exposición de acoiterino. Y aquí ya está en la incubadora, pues ya después de unos días de dos, tres días más o menos de, 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 de arriba de los huevos, pues ya vemos a la cadena del arma de acoiterino ahí nadando, como tal, siempre vemos, siempre vemos, perdón, siempre vemos en las incubadoras que van a haber animales, van a haber animales mucho más grandes nadando también, son animales que se convierten en, en predadores como tal de las larvas que están ahí adentro nadando los huevos, son animales que se crecen, van a estar muy pendientes de ellos, porque, pues, se tomen gran parte de la, de la producción como tal, y pues hay un canibalismo interno ahí en esos, en esas incubadoras. Son de las que primero nacen, pero no se van de ahí. Siempre vamos a tener en los, en los, en las incubadoras y en las bandejas de, de restricción de acoiterino, animales que se crecen primero, por eso es importante, antes de traer a esos animales a, a la etapa de reversión, pues, es una clasificación, ¿sí? Todos esos animales que queden por encima de la malla, que no pasen sobre la malla de clasificación, esos animales lo ideal es que sean desechados como tal, ¿sí? Porque son animales que ya prácticamente pueden haber tenido su sexo, o también se pueden convertir en, obviamente, en predadores de las otras larvas pequeñas. Muchas veces, en algunas granjas de producción, vemos que, eh, la producción sale muy, muy reducida, el porcentaje de sobrevivencia, y encontramos animales, eh, muy grandes, eh, a diferencia de otros que, que están ahí, en el mismo cultivo. Es indispensable, en el tema de, de laboratorios de incubación, pues, eh, tener en cuenta, y llevar, muy bien registrado el tema de los parámetros de calidad de agua, del laboratorio. Eh, en esos casos, de la incubación artificial, se hace, imprescindible, o indispensable, que la calidad del agua sea total, sea muy buena, eh, estamos hablando de calidad, calidad apropiada, temperatura ideal, oxígeno ideal, ¿sí? Acorde con la necesidad de los huevos, y las larvas recién incursionadas, que podemos tener en el laboratorio. El laboratorio artificial, eh, o la incubación como tal, debe ser un espacio cerrado, o sea, que no tenga, ojalá, corrientes de aire, que puedan llegar a afectar la temperatura del agua. Esos cambios de temperatura del agua, en el momento de la, de la erosión de los huevos, pues, es crucial. Estamos hablando de que dos grados, tres grados de temperatura, en diferencia, en un día, pues, puede provocar una mortalidad como tal de los huevos. Eh, y le es implementar un sistema de metodología de rasgo, de recirculación como tal de agua, para garantizar la calidad exacta del agua. El laboratorio, pues, la idea es que, el, el encargado de, de este sistema, o el técnico que, que se encarga de ese sistema, pues, conozca un poco de, de tema de la bioquímica del agua, debe conocer las implicaciones de diversas mediciones. En este caso, es importantísimo tener en cuenta la alcalinidad, que no, que no sea por debajo de 120 grados, que parte por millón de carbonato de calcio, porque esto va a ayudar, o va a hacer que las bacterias nitrobacter y las bacterias nitrosomonas, se mantengan vivas, para que el ionamonio, pues, sea menos tóxico como tal, que evitar que esto se no se eleve, para, para que no tenga problemas en la, en la incubación. Entonces, el agua, el, los parámetros de agua del laboratorio, pues, la idea es que se, se monitoreen, eh, cada ocho horas, cada 24 horas, perdón, después de cada ingreso de, de, de huevos o el arbas al laboratorio, para evidenciar, para evidenciar el correcto funcionamiento de los sistemas de recirculación. Entonces, acá hay una tabla, una tabla de valores promedios, unos valores mínimos o máximos que se pueden manejar, en la, en la, en la, en el laboratorio, estamos hablando de, en el amor, que el valor, debe oscilar entre 0, o 0.4 BPM, como valor máximo, lo ideal es que se pueda monitorear, por lo menos, dos veces por semana, el ochino, lo ideal es que, como valor mínimo que tengamos en el laboratorio, que sean cuatro partes por millón, lo ideal sería hacerlo dos veces al día, la calinidad, como hablamos, que no esté por debajo, no esté por debajo de 120, ese es el valor mínimo que debemos, como tal, tener en el laboratorio, se realizará una vez por semana, la temperatura, que oscile entre 27, a máximo 30 grados centígrados, no se recomienda más, tampoco caliente, la temperatura, porque también puede afectar, el tema de la explosión, se debe hacer, por lo general, dos veces al día, como mantener un termómetro, que es lo que casi siempre las granjas, o los laboratorios hacen, mantiene un termómetro como tal, instalado, y están tomados temperaturas, cada uno o cada dos horas, del agua, el pH en rango ideal sería de 6.5 a 7.5, y se debe monitorear, por lo menos una vez al día. Ya en el tema de lo que es larvas y reversión, entonces ya cumplió el ciclo de las incubadoras como tal, las larvas eclosonas, las que vimos ahorita, ya están pasando recogidas, o pues la larva siempre, por lo general, cuando después de que nace, nada, esa superficie, y por medio de unos tubos, van siendo recolectados, a esas bandejas, o pues a las bandejas que quieran colocar, por lo general siempre, manejan estas bandejas, que son banderas receptoras como tal, de larvas, la bandeja, esa bandeja, la idea es muy mantena, tampoco tan llena, si vemos que ya la bandeja se encuentra con gran parte de larvas, en un día, pues se retira, y se coloca otra bandeja, en la misma incubadora, para, para que sigan recolentando las larvas, en estos casos, eso es para que las larvas como tal, terminen su proceso de reabsorción, de saco vitelino, siempre, pues se hace un orificio por lo lateral, se coloca una malla bien menuda, para que la larva no, no se pueda escapar, y se está limpiando esa mallita, para que el flujo de agua, pues siempre esté fluyendo, y no se haga rebosar la bandeja como tal. Siempre, siempre hay que tener, todos los animales, todo el ciclo, pues se tiene que tener un flujo de agua, un flujo de agua bien suave, pero constante, para garantizar, de que los tíneos que estamos utilizando, pues tenga, ese adecuado, y no las larvas, pueden negarlo ahí por la noche, si no mantenemos un flujo de agua como tal. Luego de eso, entonces, en esa bandeja, lo que queremos es, lo que es reabsorción de saco vitelino, el saco vitelino es como la yema, la yema del huevo, así como tal, que es el, por lo que la larva se alimenta, durante los primeros días de nacido, entonces hablamos que más o menos, son de tres a cuatro días, lo que es la reabsorción de saco vitelino, que en todo depende mucho, de la temperatura del agua como tal, y las condiciones que tenga el pez para eso, luego de este, de esta reabsorción, ah bueno, en este caso, lo que hablaba del tema del canibalismo, siempre, en las incubadoras, en las bandejas receptoras, por lo que siempre se presenta canibalismo, entre las más grandes, como las más pequeñas, la idea es poder evidenciar esos animales grandes, que van quedando, y tratar de sacarlos manualmente, para evitar pezación, es muy común verlos, es muy común ver siempre los animales, tratando de cazar a los pequeños, entonces siempre hace un retiro manual, en este caso, ya después de que, de que esté todo listo, en el laboratorio, pues la idea, ya vamos con la siembra de las larvas, entonces primero que, antes de sembrar unos, las larvas a los estanques de reversión, pues siempre es primero, verificar que los estanques de reversión, que hayan sido limpiados, desinfectados como tal, que no estén, no estén, de pronto, de maleza o algo, dependiendo de lo que van a sembrar, sí, y que hay que verificar la calidad del agua, la calidad del agua de ese estanque, para sembrar larvas, que ojalá sea muy similar, a la calidad del agua en el laboratorio, se debe realizar un conteo, siempre para estimar la cantidad de larvas, que vamos a trasladar, o que vamos a sembrar en el estanque nuevo, lo ideal de esto, siempre registrar, para nosotros poder tener, un registro, o una información, de nuestra producción, y pues también para tener un histórico, como tal de producción, de cada mes, es importante siempre, mantener registros, las larvas luego son llevadas al sitio de siembra, se debe realizar siempre un proceso de aclimatación muy lento, no se deben soltar los animales bruscamente, ni tenerlos mal estanque, verificar muy bien, que todos los animales, ojalá, hayan reabsorbiado saco y telino, un animal que no haya reabsorbiado saco y telino, y se siembre en el estanque de reversión, posiblemente va a morir, es un animal que no va a tener la característica, de poder nadar a superficie, fácilmente, lo del tema de aclimatación, pues es para que las larvas, no sufran un estrés, al cambiar de medio acuático como tal, el alimento que se suministra, se debe siempre diligenciar a diario, o sea, registrar a diario, lo que se va a manejar en el tema de alimentación, en ese caso, pues de la reversión, en la marca que nosotros manejamos como tal, siempre se deben consignar, o apuntar, o registrar las cantidades, que se les estén suministrando, el tipo de alimento, que estamos manejando, por cada lote como tal, de cultivo, la marca del alimento, que estamos manejando, la descripción del producto, la idea es no sobrealimentar, no sobrealimentar estas larvas, no, no excedernos en el tema de comida, pues porque perjudicamos obviamente, el bolsillo del productor, y también la calidad de agua como tal, y ojalá, pues no llegara a usar alimentos, cuya fecha de nacimiento ya haya expirado, o que se hayan caducado ya, todos los fábricas de alimentos, pues ya en este momento, todas se tienen que contar con fecha de nacimiento de los productos, sin que nada, eso es un tema ahí, que entonces se puede verificar por ese lado. Todo el alimento debe ser guardado, bajo las especificaciones de correcto almacenamiento, se debe ojalá siempre etiquetar el producto, y para el caso del producto hormonado, en ese caso de Italred, ojalá que se mantenga parte en un contenedor exclusivo para ese alimento, siempre se usan unos tarros, donde se pueden almacenar, los tarros plásticos como tal, y la idea es que el personal que maneja, o que siempre está a cargo de utilizar ese producto, pues utiliza tapabocas y guantes de dotación, para manipular alimento de un lado, por reglamentación como tal, por lo que son productos como tal, que hay en la base de hormón. Entonces el personal que es responsable de la siembra de las larvas, pues siempre hay que verificar el estado de los estanques de siembra, siempre hay que verificar que los filtros como tal, de salida y de entrada, de los estanques que estén bien puestos, para evitar de pronto fugas de larvas, el nivel del agua, pues también verificar que no sean niveles de agua exagerados, siempre las larvas se siembran en niveles de agua, pues no superiores a 40, 50 centímetros como tal, instalar las japas, o si en el caso de la revisión se hace por japas, pues ya desinfectadas, que sean revisadas, estas japas tienen a veces a tener orificios a causa del manejo, ya desgaste como tal, y puede haber fuga como tal, también de larvas muy pequeñas, que después del tiempo vamos a dar cuenta de que hay un faltante, y ya no podemos aprovecharlas, también prioridad sería manejar los estanques con malla antipájaros, ojalá, pues si es general, pues general, o al menos en cada japa, en el estanque de reversión. Lo que hablamos de los filtros, siempre estar pendiente de las entradas, salidas del agua de los estanques, es importantísimo, y se recomienda mucho manejar filtros de entrada, para evitar de pronto que entren depredadores, otros peces que puedan predar nuestras larvitas como tal, o también que entre pronto mucho material, mucho sedimentación, para que perjudique mucho la calidad del agua como tal. en ese cultivo. Entonces un corto video también de, entonces, de climatación de unas larvas, sabemos que los estanques, en las fases iniciales de siembra, son estanques muy bajos, estanques promedio de 20, 30 centímetros como tal, no más. La idea es que la bandeja que se van a sembrar, pues, va a echar un poco de agua al estanque, a la bandeja esta, esperar un capico, y un poco, liberando las larvas al medio, al medio de cultivo, ¿sí? Sin que ya sientan como tal, un choque térmico, un choque fuerte, que las puede llegar a perjudicar. En el caso de ya la reversión, ya después de sembrar las larvas, pues, iniciamos con el proceso de reversión sexual, es un proceso, pues, de masculinización como tal de las hembras. La idea con este proceso, es llegar a sacar el mayor porcentaje posible de machos en un cultivo, ya que sabemos que si le damos hembra y machos a un cultivo de producción de engorde, pues, vamos a afectar mucho ese caso. Entonces, esta reversión, pues, empieza inicialmente con la clasificación de las larvas, siempre se debe, y se debe realizar el proceso de clasificación, en las mallas recomendadas, con mallas especiales, o con el diámetro ideal para garantizar que la longitud de esa larva va a ser inferior a 12 milímetros, ¿sí? Porque decimos que ya que por debajo de esta talla como tal, lo que hablamos, que el peso había no definido su sexo o su diferenciación gonadal, y donde puede llegar la hormona que se aplica en la comida, pues, para poder hacer el cambio o el atrofiamiento como tal de la parte reproductiva de la hembra. El alimento, se maneja el andrógeno 17-alfa-metitestosterona, y la idea es que este alimento se maneje a los peces por lo menos durante 28 o 30 días, siempre mantiendo una alimentación diaria de 10 veces al día por lo general, como mínimo, sería como la garantía que un productor le podría manejar o dar a un piscicultor, hacer las cosas bien. La tasa de alimentación se iría sobre los de un 15 al 20% de la biomasa, sobre la biomasa. Muchas veces algunas granjas comienzan a alimentar con el 10% sobre el peso de la biomasa, pero pues igual vemos que animales pequeños y que comen constantemente, pues, no es mucho el gasto de alimento que se va a manejar, y pues por el tamaño y la velocidad con la que comen ellos, que es muy suave, pues, la idea es manejar un porcentaje un poco más alto. Siempre se recomienda manejar esta alimentación, pues, en estanques pequeños, sí, ojalá estanques que no superen los 100 metros cuadrados, para garantizar un poco más la alimentación de estas larvas, o también se manejan en japas, también se puede manejar en vérnicas como tal, en membranas, bueno, hay ya diferentes formas de poder realizar la reversión sexual como tal. Casi siempre cuando la reversión se maneja en tierra, en lagos de tierra pequeños, por lo que ya siempre las larvas, o ya cuando termina la fase de reversión, van a salir un poco más grandes, que se maneja de pronto la reversión en japas, o en pilates de cemento, o en membranas, más o menos, las larvas pueden terminar por ahí con un gramo de peso al final, eso también influye mucho con la alimentación de las zonas que tienen ellos como tal, que es el fitoplancto y el zooplanto que se puede generar. Se han hecho estudios de que, de que después de que una larva se alimente bien, y tenga el oxígeno, el oxígeno correcto, indispensable para, para su cultivo, pues, este fitoplancto o zooplanto, pero no va a afectar mucho el tema de la reversión. Una larva promedio saliendo de una japa, o una alberga reversión o algo, es un peso final más o menos de 0.6, 0.7 gramos, es como tal, el peso que, más que ya finalizan, comparado con la de tierra, que puede ser un gramo. Ese es un modelo, es un modelo de diferentes, diferentes diseños para reversión, eso es tanque en tierra como tal, la idea de algunos casos, pues, siempre manejar algún flujo de agua constante, para mejorar el tema de oxigenación, es algo muy débil, la idea no es ingresar bastante agua, ni tampoco tanto oxígeno, porque pues igual perjudicamos a los animales, eso ya es reversión en japas, unas fincas donde manejan, todo el tema de reversión en estanques, pero instalas en japas, también es muy buen, es muy buen cultivo, se garantiza mucho la reversión sexual, como tal de los animales, el problema de las japas, es que muchas veces se tapan, por el material, por el todo de algas, y pues también, toca estar muy pendiente, de los niveles de oxígeno, que pueda, que no se van a bajar como tal, y afecten los peces. Otro sistema, pisando las albercas, las albercas hechas en concreto, como tal, es de parte de la agricultura, siempre tienen a ponerse algo, algo fría la temperatura, o sea, algo baja la temperatura del agua, en ese caso, pues, afobrada con invernadero, son albercas que tienen que tener, o son exigentes, en el tema de la desinfección, porque siempre cogen harta alga. Lo de la comida, entonces, como les decía, la planta y tal cuerpo, maneja el alimento, y tal red, es un producto que, pues, que viene a base de la hormona, que comentamos, que es 17-alfa-metitestocerona, es un producto que viene de 10 kilos. La idea es que, lo que hablábamos, el éxito de la reversión, pues, primero, es suministrar la cantidad, adecuada de producto, la cantidad de veces que sea necesaria, para poder garantizar un poco más, el tema de reversión, que el oxígeno, ojalá no esté por debajo de 5 miligramos, de 5 miligramos por litro, para garantizar de que el animal, se consuma el producto bien. Otro punto importante, es el almacenamiento del producto como tal, no es ponerlo a altas temperaturas, tampoco a luz directa del sol como tal, y el almacenamiento de la hormona, si se hace mal, la hormona se puede perder, o sea, puede perder la potencia, sobre la reversión, y en muchos casos, pues, pueden decir que el producto, no es el efecto adecuado, pero, pues, muchas veces, la mayoría de casos, es por el manejo del producto. En la planta, ese proceso es muy estricto, lo que se maneja ya, se maneja en una bodega especial como tal, para que no haya contaminación cruzada, con otros productos que se fabrican, se maneja en una bodega refrigerada, con un aire acondicionado, en temperaturas de 16 grados centígrados aproximadamente, para garantizar que la hormona que se esté aplicando, pues, todavía siga siendo efectos activos en los peces. La ansiedad de siembra recomendada, y en la agricultura, estamos hablando un promedio de 1.000 a 2.000 larvas por metro cuadrado, para garantizar de que la sobrevivencia ciudad sea un poco mejor, sea mayor, esta ansiedad, es adecuada para que los animales, sean muy bien alimento, que sea suministrar, y que la hormona, pues, también haga un efecto positivo en ellas. Cuando se siembra muchas ansiedades, más de 3.000 animales por metro cuadrado, pues, no vamos a garantizar de que todas las larvas, de pronto puedan comer alimento y tengamos un buen proceso de reversión. se recomienda aplicar el producto por lo menos de 28 a 30 días, principalmente, o lo más importante son los primeros 12 días de vida del animal, para definir el sexo en este caso. siempre en las bodegas de alimentos, ojalá el producto no almacene el producto para tanto tiempo, es mejor que estén comprando producto más constante, para evitar de pronto estos temas de temperatura altos de los que estamos hablando, o si en tal caso, pues, mantener el producto bajo un termo de icopor, o algún recipiente de otro material, pues, que tenga un efecto termoregulador, para que el producto no se caliente. Sí, tengamos en cuenta que de aquí depende mucho el éxito de que una grana sea reconocida por los productores como tal. En este tratamiento, en este periodo de reversión, es muy frecuente que los peces tengan afectaciones por diferentes parásitos, o problemas que puedan causar otras especies. En este caso, se ve mucho y es muy frecuente, muy a menudo escuchar el caso de la tricodina, que es un parásito que afecta a las larvas, sobre todo, en el cultivo puede llegar a afectar hasta el 50 o más, el porcentaje de sobrevives a las larvas. Eso es un problema que se ve tanto en las luces como saladas. Son unos círculos que vemos que se adhieren a las peces tanto en todo el cuerpo, aletas, escamas, branquias, y hasta que se venga al animal y se llegara muerto. Adicional a esto, también otro problema muy frecuente del tema de la agricultura, es el control de la donata, que es la larva, que es la larva, la larva y la luna. Estos son unos insectos que colocan los huevos alrededor de, o en cualquier tipo de maresas que pueda haber en el estanque, y esas larvas, pues su principal fuente de alimento en el agua, pues son los peces. Entonces, si sembramos las larvitas en un medio donde haya mucha donata, pues obviamente podemos también, ver que nuestra producción sea afectada, y a veces no sabemos ni qué fue lo que pasó, sino que sembramos los peces, y cuando cosechamos, sacamos un 20, 30 por ciento más de producción, pues no sabemos qué fue sucedido. Entonces, es importante, si se ve en presencia de este insecto, pues tratar de hacer un tratamiento unos días antes, para poder erradicarlo, para poder, digamos, controlar un poco el tema, o si ya sembramos, pues también mirar qué podemos hacer para este caso. Entonces, esto es un video de un animal que se ve de reversión, un animal de un granito de peso, y tiene una onda ahí pegada al cuerpo que estaba comiendo. Esos animales que son muy carnívoros, son muy cazadores, y perjudican bastante en la producción, en este caso, de alegría. Ya para finalizar, hay unos procedimientos recomendados, en este caso de la agricultura, pues se recomienda realizar, ojalá todos los manejos de pesca, o de traslados en niveles vivos, en horas de la mañana, o en horas de que el sol no esté afectando tanto la radiación. Se recomienda también siempre hacer un lavado, y limpieza, y desinfección de todos los equipos de incubación. Siempre es importante estos utensilios de incubación, tanto lo que son incubadoras, lo que son bandejas, lo que son coladores, etcétera. NASA, bueno, siempre manejar un, ojalá después de cada ciclo que los usemos, lavarlos y desinfectarlos, utilizamos unos utensilios con desinfectante, donde los podamos mantener ahí, y después para poderlos otra instalar. Los recipientes de traslado, siempre ojalá hacerlos con, o deben tener agua limpia, mantener el sistema de hidratación adecuado, mantener productos como sal marina, para hacer procedimiento de profilaxia a los peces, si es necesario. En esos casos, pues siempre sabemos que, en los manejos que se hacen de peces, pues por más, por más cuido, por más curioso que seamos, pues siempre poder hacer acción en peces, entonces poder hacer algún tipo de, de aplicación profiláctica para, para mejorar eso. Las cantidades que se quieren trasladar, o que vayamos a trasladar, pues deben ser aquellas que no pongan en peligro la suerte de los peces. Siempre ojalá es mejor hacer traslados, en cantidades más pequeñas, más constantes, que pronto vayas a durar en una tina, o en un balde, una cantidad de animales que, cuando lleguemos a la cimera, que ya hayan fallecido por la noche o algo. Se debe siempre realizar la mortalidad, siempre ojalá tener apuntes de todo, de lo que sembramos, de lo que se muere, de lo que sacamos, de consumo de alimentos que vayamos a, a manejar en nuestro cultivo, pues eso ojalá se hace diariamente, y si hay observaciones, como en sus respectivos casos, pues le debes hacerlas, para tener claro y poder nosotros evaluar, o el productor como tal, evaluar en qué se puede haber fallado, y poder tener un registro de mes por mes, para mirar cómo ha sido el comportamiento de las producciones. La idea también es monitorear lo que hablamos siempre, los parámetros físico-químicos del agua, los más básicos para la especie, pues estamos hablando del oxígeno disuelto, el pH, el amonio, la calibridad, temperatura, y la idea no es solo monitorear los parámetros, sino también registrarlos. Siempre se debe hacer el registro de todo, para poder llegar a tener algún tipo de conclusión, observaciones pertinentes en este caso. Esta es la charla que les quería compartir, es algo muy básico, que ya cada granja maneja sus manuales de producción, sus estrategias como tal, es algo muy básico para lo que se maneja, hay una granja significada, pero pues espero que les haya gustado mucho. Ahí está mi correo electrónico, mi teléfono también está ahí en pantalla, por si de pronto tienen alguna inquietud, o quieren de pronto hacer una colaboración más, pues con mucho gusto ser atendida. Listo, aquí en el interno tenemos algunas preguntitas. La relación peso, fecundidad y talla, fecundidad influye en la cantidad de huevos, si esto es así, ¿cuál es el peso ideal para que un reproductor entre al programa de reproducción? Listo, entonces, como hablamos, los reproductores pueden ser, un reproductor puede ser maduro a partir de los 60 gramos de peso, y ya es un reproductor que se puede reproducir, ¿sí? En la talla ideal para la parte de reproducción, estamos hablando que igualdad, el animal es por encima de 160 gramos de peso, ¿sí? Para que, para que en este, a partir de esa talla de peso, o de este peso promedio que tengamos el animal, pues vamos a obtener el mayor número de larvas efectivas o de huevos efectivos como tal en un animal, ¿sí? O sea, es como el, 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 el pico, el, o lo más recomendable para, para poder reproducirlos, ¿sí? En estos casos, pues hablamos más o menos cuando sacamos animales para incubación, cada hembra de esas, lo ideal es que arroje un promedio de 300, 400 huevos, para incubación artificial, ¿sí? Que es lo, lo, lo que estamos hablando en este momento. Ok, preguntan, ¿qué concentración se usa de peróxido para desinfectar los huevos? Ajá, bueno, esto, el peróxido de erógeno, lo importante es, sabes que hay, hay varios tipos de peróxido de erógeno, uno, no solo, pero el peróxido de erógeno al que yo hablo aquí son productos, son productos que son, productos estabilizados, tienen con núcleo estabilizado, para garantizar el efecto residual del desinfectante, o el peróxido como tal que es, el que hace ese caso de desinfectante, ¿sí? Los peróxidos industriales tienen la desventaja de que se aplica el producto al agua, y a lo que hace contacto con el agua, el producto pierde su efecto, porque se libra la molécula de erógeno de oxígeno, y lo que hace es como tal, más que efecto de desinfección, lo que hace es aumentar el oxígeno disuelto. Entonces, son productos que vienen estabilizados, pues, para que hagan su efecto residual y desinfección. la dosificación es 0.05 ml por cada litro de agua, estamos hablando de 150 ppm. Obviamente, perdón, obviamente, lo ideal sería hacer esa ilusión, pues, antes de sembrar, de tener las larvas ahí o algo, ¿no? Porque es un producto que son muy fuertes y pueden llegar a la cera, a quemar las larvitas, o cualquier especie de alevinos o reproductores que queramos trabajar. ¿Sí? Por lo general, el porcentaje de sobrevivencia, ¿en qué rango oscila? Bueno, el porcentaje de sobrevivencia, promedio de una productora de alevinos, en el tema de la agricultura, que es lo que estamos tocando en este momento, un promedio del 70% adelante es un buen promedio. O sea, todos creemos ojalá que saquemos un 90, 100% de sobrevivencia, de eso depende de muchos factores, pero, por lo general, oscila por medio del 80%, 75, 80% de sobrevivencia, la sobrevivencia de las larvas en el momento de reversión. Dicen, están, preguntan desde Panamá, entonces cuando debamos adquirir el peróxido, ¿qué tipo de molécula estable debemos de buscar? No, yo conozco, pues digamos, ya hay empresas como tal que, pues que trabajan los productos con peróxido estabilizado, ¿sí? La molécula, no tengo ni idea de cuál será, no sé, yo sé que es un núcleo que estabiliza el peróxido, y que lo hace, hace que sea residual en el agua. Digamos, la pregunta, lo que te entiendo es eso, no sé qué molécula será, pero pues igual, hay productos en el mercado que son para eso, y que son para acuicultura, con su registro VICA, y todo ese tema, ¿sí? en un estanque de engorde policultivo, cachama y algo de tilapia nilótica, cuando hay reproducción, ¿cuál sería la solución? un estanque de tilapia, cachama y nilótica, ¿cómo le dice? De cachama y tilapia nilótica. Y hay reproducción, ¿cuál es la solución? Sí. Pero eso es muy complicado, es muy complicado, después de que haya reproducción en el estanque de seba o engorde, es muy complicado ya manejar un tema de esto de reproducción, ¿sí? Aquí lo que se busca, pues si es posible, si la semilla que está manejando, pues no hay de otra parte, de otro sitio no hay de conseguirla, sino pues que siempre la misma, pues se recomienda, ojalá que mantengan un stock de animales, si sea otro estanque o algo, pues que sean carnívoros, y que puedan de pronto llegar a controlar el tema de reproducción, ¿sí? Si no se hace esto, pues igual entonces la idea es, es tratar de colectar larvas, que más puedan, que ya estén nadando encima del agua, es tratar como de sacar con coladores o con tondillos, no sé, y tratar de bajar un poco la carga de reproducción que pueda tener, porque el resto no hay producto que sirva, no se puede aplicar nada, con peces ahí para poder eliminar este tipo de larvas. Entonces, bien, sea un control biológico, que es otra especie, que se vaya a consumir esos animales, esas larvas que van a ser naciendo, o un control manual, que es más complicado y más dispendioso, porque igual no va a controlar el 100% de esta reproducción, como hablamos, una hembra después de que se reproduzca, o el que esté sexualmente maduro y se reproduzca la primera vez, cada 20 días por lo menos se está reproduciendo nuevamente, entonces ese es el problema de lo que es la reproducción, o no control de la reproducción como tal en los alevinos. Además de la comida de reproductores, ¿con qué producto podemos complementar para potencializar los reproductores? Ok, bueno, la comida de reproductores, pues no soy nutricionista y todo, pero, 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 sé que es una de las más completas que vienen para el cultivo, o para este tema, que es la parte de reproducción, son de los productos que vienen con más ingredientes propicios para, para este caso, para evitar que los animales engorden, para evitar que los animales, o para mejorar, o para hacer que los animales, pues, estén todo el tiempo activos y trabajando. En muchos casos, suplementan, suplementan la dieta, con especies como de, de productos de vitaminas, aminoácidos, que pueden ayudar un poco para mantener la, la viabilidad de los, de los peces, sin, sin evitar, o sea, la idea no es llegar al caso de, de aplicar tantas cosas, porque muchas veces lo que hacemos es que, también podemos, hacer que los animales se nos puedan engordar, y pues, también va a ser una falla para la parte de reproducción. Pero sí, sí hay productos que la gente aplica como para, para mantener un poco más, más los animales en la parte de la vida. En general, siempre son vitaminas, aminoácidos, que se aplican en el tema alimentación. Lo que pasa es que para peces, para peces como tal estipulado, pues, no hay muchos productos en el mercado, ¿sí? Hay muchos para otras especies, creo que la gente siempre maneja. Para el establecimiento de un plantel reproductivo, ¿cómo podemos garantizar una adecuada proporción macho-hembra? Y a partir de qué talla óptima se hace el sexaje. No, siempre, siempre, pues, en tiempo, digamos, si, si consiguen los alevinos, eh, sin reversar, o larva sin reversar, pues, más o menos, eh, los, los, los clientes comienzan a hacer selección manual, a partir de promedio, de los 60, 80 gramos, estamos hablando de un promedio de 4, 5 meses de vida, ¿sí? Desde larva, Eso, selección manual, ¿qué quiere decir? Pues, comienzan primero que todas a seleccionar, eh, físicamente los animales, mirar color, mirar con textura, pues, que no tenga malformaciones y todo eso. Ya después de, de, de un promedio de 6 meses, este animal ya ha superado los 120, 150 gramos de peso, que ya sea muy fácil observar o ver la papilla genital, pues, se hace la selección manual, clasificando a parte macho y a parte hembras. Aquí lo importante es que, eh, no haya consanguinidad, o sea, que no se mezclen hermanos para la parte de reproducción. Que en el mismo lote no vamos a sacar los machos y las hembras para poder reproducirlo. Esa consanguinidad, pues, conlleva a diferentes problemas, eh, de crecimiento, de malformaciones como tal, en peces, eh, de problemas ya de, de conversión alimenticia en la parte ya de cultivo. Entonces, es importante siempre que tengan dos planteles de reproductores de diferente lote, pues, van a averiguarse muy bien, eh, de las fincas o de las partes donde los consiga, pues, que no vayan a ser de pronto o tener un parentesco como tal en la parte de consanguinidad, en la parte de sangre. ¿Sí? La sobrevivencia en promedio del 70% que mencionaste es solo para sistemas de tierra. Yo conozco sistemas en albercas, en albercas, o en cementadas, y también la sobrevivencia ha sido, ha sido muy buena. Obviamente, esto se ha afectado también muchas veces por la época del año, no todo el tiempo, eh, uno va a tener sobrevivencia de un 70, 80, 90, 90 algo por ciento. Hay condiciones en, en épocas del año donde la temperatura, pues, varía muchísimo, y estas larvas son muy susceptibles a esas variaciones de temperatura, hacen que la tecodina, que fue la que les mostré en este momento en el video, pues, también, eh, ataque mucho más, y pues, también puede haber un problema para la mortalidad en peces. ¿Sí? Entonces, pero sí, sí se logran sobrevivencias en, en Japas, en Japas la sobrevivencia es muy buena, sobrevivencias del 70, 80 por ciento, 90 por ciento, las he visto. Para tener un requerimiento de 20 mil alevinos mensuales, ¿cuántos reproductores hembra y macho debo tener? Pues, mira, hablamos más o menos de que cada hembra, eh, oscilan ya en producción de alevinos como tal, unos 100 animales, no siempre cuando hace una programación de, de, para, para, para una proyección de, de acuícola, pues, hace ese promedio, cada hembra, viabilidad de alevinos vivos, ya son, hablamos de 100, de 100 peces. Entonces, para tener 20 mil animales, pues, 20 mil en 100, 20 mil en 100, estamos hablando de 200 reproductores, de los cuales, estamos hablando más o menos de unas 150 hembras, que posiblemente, perdón, 200 hembras, tienen que ser 200 hembras y, y más o menos unos 80, 70, 100 machos, dependiendo de, si es de 3 a 1, o de 2 a 1. ¿A qué talla o edad, están listos los alevines para engorde? Bueno, talla, verdad, eso, eso depende mucho de, de como los quiera el cliente manejar, ¿sí? Si los quiera manejar animales grandes, o animales pequeños. Por lo general, la fase de reversión, dura un mes, ¿sí? Entre 28 a 30 días, ya estamos contando un mes, el animal saldría promedio de 0.7, 0.8, máximo un gramo de peso. Ya depende de adelante, como lo quiera el cliente. Por lo general, después de ese periodo de reversión, los productores de alevinos, venden sus peces, o sus producciones, después de 15 o 20 días, de la fase de reversión. Estamos hablando, cuando un productor compra un alevino, por ahí un promedio de 2, 2.5 gramos, este pez, tiene ya desde su nacimiento, un promedio entre 45, 50, 60 días de, de tiempo. En función de su experiencia, ¿cuál cree usted, que pudiera ser una densidad justa, por metro cúbico, en la fase de engorde? Estamos hablando de reproducción, pero bueno, lo ideal sería manejar, entonces depende mucho de, de la calidad de agua que tenga, cantidad de agua que tenga, si cuenta con sistema de aireación o no. Por lo general, digamos, se manejan siempre en cultivos normales, entre 4 o 5 animales por metro cuadrado, es lo que se maneja básico, con agua y con recambio de agua como tal. Preguntan que si el alimento hormonado se puede almacenar, por cuánto tiempo, sin perder su efectividad, y si debe refrigerarse. Sí, pues la idea es que, o sea, todo alimento tiene una fecha de vencimiento, el alimento hormonado puede durar 2, 3 meses con su vida útil, sin problemas. El tema es el almacenamiento, almacenamiento es indispensable, es crucial, para que la hormona mantenga, o siga haciendo su efecto como tal, de, de producto hormonado, así que de reversión. Si el producto se compra en cantidades grandes, si no se gasta posiblemente mayor de un mes en el tiempo, en la granja de producción, pues el alimento puede tener problemas como tal, porque no puede funcionar, o no puede servir en estos casos. Entonces, siempre, si, si el productor compra X cantidad de, de, de bolsas de, de Itarred, en este caso, para su finca, pues la idea es si se puede mantener en, almacenada en, en un termo que garantice un poco más, que no haya tanta abrasión de temperatura, pues mucho mejor. ¿Qué papel juega la temperatura en la reproducción? Bueno, eso es, es en la reproducción como tal, si la temperatura está muy baja, estamos hablando de temperaturas por debajo de 25, 25 grados de para abajo, lo que hace es que los reproductores, pues se va a demorar mucho más el ciclo de la parte de reproducción, o sea, no, los animales se van a demorar mucho más en madurez sexual, el tema del metabolismo de ellos, obviamente, igual también va a cambiar, y la parte reproductiva también va a cambiar, entonces lo que se va a demorar es en tiempo. se recomienda, ojalá no, no mantener reproductores por debajo de, de 24, 23 grados, o sea, no, de para abajo, no se recomienda tener reproductores en, en, en las granjas, porque no vamos a lograr, o a tener buen éxito en eso, van a ser los costos, mucho más altos que lo que podamos de pronto tener. Si la temperatura también es muy alta, si oscila temperaturas por encima de 30 grados, 32 grados, o sea, no es sobre 32 grados de temperatura del agua, también va a ser afectado, pues, obviamente, eh, sabemos que el oxígeno, inversamente, por posar la temperatura, eh, puede haber problemas de oxígeno, como tal, también en horas de la noche, por el tema de calentamiento de las aguas, eh, y también problemas en la parte reproductiva. ¿Cuáles son las concentraciones de desinfección de huevos con yodo o formalina, y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las concentraciones de desinfección de la dosis? esto, ese punto no, no, de dosificación, pues, no, no lo manejo, no lo quiero manejar mucho, eh, la verdad no, no me atrevería a decirlo, eh, en este momento se me escapa la dosificación de, de la, de la dosis, pero, eh, hablo de, yo doy un ejemplo para, más o menos, eh, más o menos, 10 litros de yodo, son más o menos en gotas, como 12 goticas, 10 goticas, perdón, entonces, es muy, es muy mínima la, la concentración que se puede aplicar de, de estos productos. pues, vale siempre lo que hablábamos, cuando se hace un proceso de desinfección, eh, pues, tratar de tener un tipo de hidración mecánica leve, para que esas larvas, que siempre son desinfectantes, tratan de bajar un poco los niveles de oxígeno del agua, entonces, es bueno mantener siempre un, un sistema de hidración leve, puede ser un motocicleto de acuario, con unas difusoras, para que esté oxigenando, estos huevos que estemos desinfectando. Y una última pregunta, es, ¿por qué se da la muerte de larvas, con movimiento en espiral, durante los primeros 5 días de sembrado? ¿Qué tratamiento o medicamento aplicar? ¿Por qué se da la muerte de, de forma en espiral, después de sembradas, las larvas? Sí, sembradas en movimiento de espiral, sí, la muerte de larvas, con movimiento en espiral, durante los primeros 5 días de sembrado. Aquí, aquí hay, aquí hay varios puntos a tener en cuenta, muchas veces es, son aguas muy transparentes, son aguas muy claras, otras veces puede ser problemas de tricodinas, que están afectando a los animales, o sea, cuando un animal, nada en espiral, o, que parecen como, si tuviera un volador, saben como, como si les picara algo, pueden ser problemas de tricodinas, o también, si nada en espiral, si es nada errático como tal, también, que están dando vueltas, también puede ser un problema ya, de bacteriano, que puede estar afectando a los animalitos, entonces, por eso es importantísimo, siempre manejar un proceso de desinfección, muy bueno, antes de, antes de poder sembrar las larvas, desinfección, desinfección tanto de, del, del compartimiento, donde la vamos a sembrar, bien sea el estanque, o sea japa, y también desinfección, si se puede, del agua, antes de la siembra. y para cerrar, la tricodina, ¿hasta qué peso afecta al alevino? La tricodina está en todos los peces, y afecta, afecta en gran parte a los, a los peces pequeños, porque son más pequeños y más débiles, si, la tricodina siempre, siempre va a estar presente, y afecta desde larvas a la parte de la herina, puede llegar a afectar, en peso, estamos hablando, que puede afectar animales de 10, 15 gramos también, dependiendo de la cantidad de tricodina, que tenga, que tenga, que tenga, en ese momento, el cuerpo de agua, o los peces, en ese caso. ¿Cuál es el procedimiento, para sacar los huevos, de la boca de las hembras? Le agradecería, y ahí contigo, ¿cuáles son las técnicas, para desinfectar los huevos, después de sacado, de la boca de la misma hembra? La técnica de sacar los huevos, de la boca, es una técnica manual, siempre digamos, es con operarios, operarios que, se hace la labor de pesca, recorrección de los, de los, de los reproductores, y revisión, y revisión manual, de cada, de cada hembra, se le abre la boca, con los dedos, se abre la boca, y se, se juaga, se juaga, dentro, siempre le va a tener, un compartimiento, una, vasija, una tina, un balde, no sé, con agua, donde podamos, eh, depositar estos huevos, o estas larguitas pequeñas, ¿sí? Eh, y la otra pregunta, ¿cuáles son las técnicas, más usadas para, ¿cuáles son las técnicas, para desinfectar los huevos, más usadas? Lo que más se usa, en el medio, pues es, por lo general, siempre, el yodo, ¿sí? Es como lo más usado, lo que pasa es que, eh, toca mirar, pues, muy bien, el nivel, el nivel de infestación, que pueda tener el lago, o la calidad de agua, que estamos tratando, ¿sí? Eh, muchas veces, pues, eh, los yodos, o las formalinas, pues, no hacen el efecto, eh, suficiente, que, que, que uno quiere. siempre mirar de pronto, el agua, o los peces, con que me va bien, por lo general, siempre usan yodo, formal, es lo que más, es lo que más se maneja, lo que más se maneja, en estos casos, de, de la agricultura. Eh, amigo, es para que todo, para que, lo que pasa es que no te escuché muy bien ahora, cuando te preguntaron, sobre, para la obtención de 20 mil animales, cuántos reproductores, o sea, ese cálculo, ahí no me quedó claro, porque, yo estoy haciéndolo a partir de, de los gramos, eh, de las larvas obtenidas por gramo, de peso de la hembra, y pues, no, no, no me da, me da una cifra irrisoria, o sea, perdón, me da una cifra bastante absurda, entonces, no, me podría decir. Si, si, si decimos que los animales, los reproductores tienen un peso promedio de 200 gramos, ¿sí? Más o menos, eh, de 200 gramos, estamos hablando de 100 alevinos por hembra, más o menos, ¿sí? Viables, eso es un promedio, igual eso no quiere decir que eso sea la verdad, no, es un promedio que uno saca para, para hacer un, un, una proyección acuícola, entonces, de cada hembra de 200 gramos, el promedio de alevinos efectivos, oscila en 100 animales, ¿sí? En 100 animales, ¿sí? entonces, para 20 mil que preguntaban, pues, le debías tener aproximadamente unas 200 hembras, de 200 gramos de peso, para poder lograr esa, esa cantidad, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero pues, igual es un promedio. Oh, listo, ok, muy amable. Señor, con gusto. Buenas tardes. Sí, señor. Dígame, a los cuantos días, después de juntar machos y hembras en el estanque, para que se reproduzcan, se puede empezar ya a revisar las hembras, para mirar el estado de coloración de los huevos, que tengan incubación. Bueno, por lo general, por lo general, usted comienza, si es, si es por reproducción natural, que ellos, si es por larveo, como decimos nosotros, o sea, que la, que la, que las hembras no tengan las larvas, para poder pescarlas, a partir de los 10 días, aproximadamente, 10, 12 días, ya se comienza, puede comenzar a larvear, ¿sí? Todo también depende, como les decía, mucho de la temperatura del agua. Si el agua es muy fría, pues ya usted comienza a ver de pronto larvas, es a partir del día 15, no el día 12, no el día 15. ¿Listo? Es siempre la, de la primer, cuando los animales se inician, el proceso de reproducción, siempre, por lo general, es a partir de los, en la, a partir de los, de los 12 días, aproximadamente. No, yo me refiero, es para sacarle los huevos, a las, a las hembras de la boca, para llevarla a la incubadora. Ah, ok. Después de haber juntado machos, siempre se puede empezar el proceso de, de traer los huevos de la boca. La primer, la primer, la primer seleccionada que uno, o la primer sacada que uno hace, igual se maneja tipo, entre 8 y 10 días, y por lo general, siempre semanalmente, se están pescando y revisando hembras. No todas las hembras, pero al mismo tiempo, entonces, por eso es muy importante, uno saber, y, y cada vez que haga un proceso de reproducción, o de, de sobe, como tal, pues saber cuántas hembras, estaban con huevos en la boca, y cuántas no, ¿sí? Y tener el inventario de animales, de hembras que tenemos en, en este caso, en cada estanco, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre se maneja, se hace semanal, se hace semanal la recolección de, de huevos. Recordemos que cuando interrumpimos el proceso, de incubación bucal de la hembra, la hembra, inmediatamente, a los 8 días, vuelve, está de estado, otra vez, para reproducirse. Por lo general, siempre, en un estanque de reproductores, se manejan más o menos, cuatro, o máximo, cinco de sobes, en, en estanque, o sea, para, para después trasladar los animales, a un nuevo estanque, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, perfecto. Gracias, muy amable. Ok, perfecto. No, usted es muy amable por la participación, y pues, nos vemos en otra oportunidad.